Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a empezar así, no nos atrasamos y podemos hacer según la agenda que tenemos. Bienvenidos a todos a este ciclo de webinars que tenemos desde la ADVAC. Les cuento, esta es la primera vez que vamos a hacer un evento al mismo tiempo en diferentes idiomas, nos parecía importante por ser un tema que nos toca a todos los que estamos acá, nos parecía importante por primera vez poder hacerlo más global, no solamente con respecto al tema del uso horario, sino también con respecto al tema del idioma. Queríamos dar un paso más y hacer un webinar en español, así como en otros idiomas también, así que estamos muy contentos de que estén por nosotros acompañándonos en este momento. Como ustedes saben, este es un momento histórico desde muchas perspectivas. Estamos atravesando una pandemia en la cual se generan datos a nivel, les diría, la velocidad de la luz. Nunca antes había pasado que después de tan poco tiempo de haber iniciado una pandemia tengamos disponibles tantas vacunas que han mostrado eficacia en los estudios clínicos y todos los días tenemos retos distintos. Cuando empezamos el gran desafío era entender cómo frenar claramente este nuevo virus, cómo detectarlo rápido, cómo hacer medidas de aislamiento y control de una manera que nos permitan circunscribir este virus y obviamente cómo se podían desarrollar intervenciones y por supuesto vacunas que nos permitan dar fin a esta pandemia. A medida que van pasando obviamente los días, los meses, también vamos teniendo nueva información y estamos en un momento donde tenemos que ir tomando decisiones con esta información nueva que se va generando. Entonces este es justamente el momento donde más importancia tiene la comunidad del ADVAC porque todos los que estamos acá somos profesionales que nos dedicamos a las vacunas, que estamos en posiciones donde o generamos datos o estamos en lugares donde con los datos tenemos que tomar decisiones. Entonces nos parece importante tener un espacio de discusión y presentación de todas las cosas que van pasando respecto a este tema. Y hoy particularmente nos reúne uno de los temas más importantes del momento que tiene que ver con, bueno, tenemos vacunas, tenemos muy buenas vacunas. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Las vacunas todas se están dando de acuerdo al calendario, de acuerdo a cómo se estudiaron, pero necesitamos saber si hay necesidad de hacer refuerzos porque baja la inmunidad con el tiempo o porque le aparecen nuevas variantes que también cambian la ecuación del cálculo que siempre hacemos de la inmunidad colectiva y muchos otros factores que están en juego en este momento que nos hacen parar y pensar cuáles son los próximos pasos que deberíamos tomar. Seguramente cada uno de ustedes esté reuniéndose con los interesados en cada uno de sus países y están hablando de lo mismo. Entonces por eso nos pareció interesante traer e invitar a expertos que se dedican a esto y que entienden muchísimo sobre esto para que vengan a contarnos cuál es la última información que hay y luego de esto entre todos podamos discutir cuáles son los próximos pasos que también como región deberíamos dar. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar y le quiero dar un enorme agradecimiento también a nuestros disertantes de lujo que tenemos hoy, Cristiana Toscano, Celia Alpuche y Alejandro Cravioto que van a estar acompañándonos durante toda esta discusión. Vamos a empezar con Cristiana Toscano Cristiana Toscano es médica infectóloga, se formó como epidemióloga en el Servicio de Inteligencia Epidemiológica del CDC después trabajó como consultora para el Ministerio de Salud Pública de Brasil y después se unió nuevamente al CDC como epidemióloga trabajando en el programa de inmunización global primero con la Organización Panamericana de la Salud y después con la Organización Mundial de la Salud. Tiene una formación enorme obviamente en enfermedades transmisibles prevenibles por vacunas. Estudió también algo muy interesante que tiene que ver con evaluación de tecnologías sanitarias y economía de la salud, temas que hoy son clave para entender cómo tomar decisiones en un contexto de recursos limitados Hoy es profesora de epidemiología en la Universidad Federal de Goiás, no sé si la pronuncié bien en Brasil y bueno, es miembro de múltiples grupos como consultora específicamente del grupo Sage en dos partes interesantes e importantes que tienen que ver con COVID y con el hemococo y bueno, trabaja en múltiples estudios que tienen que ver con el modelado de la enfermedad de COVID carga de enfermedad e impacto de la vacunación en Brasil. Así que, bueno, bienvenida Cristiana hoy nos va a hablar justamente sobre esto que tiene que ver con la evidencia para orientar la toma de decisiones sobre los esquemas de refuerzos de la vacunación contra COVID y bueno, qué evidencia tenemos y qué no. Cristiana, muchísimas gracias Muchas gracias Romina, un placer estar aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos Bueno, empezando agradeciendo la participación de todos y sobre todo la invitación para estar en esta discusión y en este panel de lujo, como dije Romina, para discutir este tema tan actualizado e importantísimo para nosotros todos. Yo empiezo pidiendo disculpas también por mi portuñol Voy a abrir mi pantalla aquí para compartir con ustedes y hice un esfuerzo para tener mis días positivos en español pero seguramente van a identificar algunos problemitas y algún portuñol me va a escapar pero haré mi posible y mi mejor Bueno, voy a intentar para empezar esta discusión y este debate de este panel quiero presentar un poco las evidencias, cuáles son las evidencias, qué necesitamos, qué tipo de información y qué sabemos hasta el momento para empezar esta discusión respecto a las dosis adicionales de vacuna incluyendo ahí refuerzos o dosis adicionales al esquema primario Quisiera empezar reforzando lo que Romina ya mencionó que avanzamos muchísimo en un tiempo muy corto en realidad cuando se empezó el clúster de casos de neumonía en China al final de 2019 tres meses después ya teníamos la pandemia declarada en todo el mundo y una semana después, entonces en mediados de marzo ya teníamos la primera vacuna candidata empezando los estudios clínicos en humanos y al final del 2020 ya teníamos la primera vacuna COVID registrada y licenciada y desde ahí tenemos varias vacunas de distintas plataformas tecnológicas y hoy finales de septiembre tenemos 22 vacunas siendo bien utilización en el mundo con grados de registro de licenciamiento y precalificación para utilización emergencial distintas pero tenemos básicamente al día de hoy actualizados esta mañana poco más de 6 billones entonces 6.2 billones de dosis administradas de distintas vacunas COVID en el mundo entonces avanzamos muchísimo y estamos en este momento ya nos proponiendo preguntas estratégicas operacionales referentes a políticas y estrategias de vacunación muy pertinentes que incluyen esta que estamos discutiendo aquí entonces dosis adicionales, dosis de refuerzo, cuántas, para quién, cuándo, qué esquemas, homólogo, heterólogo o cuál dosis, concentración antigénica para estas dosis de refuerzo o dosis adicionales entonces son varias preguntas que son necesarias y deben ser evaluadas para una recomendación respecto a esta estrategia de utilizar o no dosis de refuerzo y dosis adicionales y en qué contexto quisiera reforzar aquí que seguimos con una inequidad inmensa en el acceso global a las vacunas esta diapositiva fue actualizada en mediados de septiembre viene de la plataforma de seguimiento de administración de vacunas de la London School of Tropical Medicine and Hygiene del vaccine landscape y nos muestra que aunque tengamos 6 millones de dosis administradas hasta el día de hoy y aproximadamente 26 millones de dosis de vacunas siendo administradas a cada día en este momento con casi 45% de la población global que ya ha recibido al menos una dosis de vacuna COVID en el mundo sin embargo tenemos no más que 2.3% y esto podemos ver a la pantalla en la izquierda en los círculos azules de los países de bajo ingreso que han recibido una dosis de vacuna al menos una dosis de vacuna COVID y esto un contraste inmenso con la pantalla a la derecha del lado derecho de la figura que nos muestra la proporción ahí entre el 50 y 90% de la población de países de alto ingreso que han recibido al menos una dosis de vacuna COVID y en intermedio en Vilas y Amarillo tenemos nuestros países la mayor parte de los países aquí de la región de medio ingreso que tienen ahí una variación de cobertura de vacunas al menos una dosis de vacunas entonces esto es muy importante porque tenemos ya mucha tranquilidad y información para demostrar que lo más importante es tener vacunación en altas coberturas a toda la población del mundo y sobre todo los grupos de riesgo es esto que va y que ya está paulatinamente conteniendo la carga de enfermedad respecto a hospitalización y mortalidad que es lo que queremos evitar sobre todo con las estrategias de vacunación Bueno, dicho esto, ¿cuáles serían las recomendaciones o las justificaciones y los motivos para los cuales debemos como programas de inmunización considerar dosis adicionales de la vacuna COVID Primero, la posibilidad de reducción de la protección a lo largo del tiempo y esto sobre todo contra enfermedad o hospitalización pero evaluamos los varios desenlaces posibles que la vacunación nos resulta infección, síntomas, enfermedad y hospitalización Segundo, la posibilidad de una protección reducida contra nuevas variantes que se van evoluyendo se van generando y que estamos acompañando empezamos con la variante original después las varias otras y sobre todo las variantes de preocupación con alfa, delta, gamma, mi, lambda, entre otras y también tenemos la protección inadecuada que quizá una serie primaria que al principio entendíamos con los resultados de los ensayos clínicos de fase 3 que serían series primarias con dos dosis para casi todas las vacunas con excepción de algunas que estas series primarias para algunos grupos de población o subgrupos de la población no hayan resultado en una protección suficiente y lembrando que es interesante contextualizar que en el momento de la recomendación inicial allá atrás cuando teníamos las primeras vacunas disponibles y luego de los ensayos clínicos de fase 3 teníamos para algunos grupos y ahí vale recordar y reforzar específicamente los grupos de adultos mayores para los cuales las evidencias no eran tan robustas porque los ensayos clínicos fueron estructurados y diseñados sobre todo para adultos y fueron incorporando más a lo largo del tiempo adultos mayores entonces muchos de los ensayos clínicos teníamos un número menor y por lo tanto la estimativa de eficacia en aquel momento algunas veces no significativa para algunos de los subgrupos de edad también el caso para inmunocomprometidos en aquel momento no teníamos dados robustos evidencias robustas de los estudios de ensayos clínicos fase 3 iniciales para algunas de esas condiciones comorbidades o inmunodeprimidos por ejemplo entonces estas serían algunas de las posibles justificaciones para dosis adicionales contra COVID en este momento y importante ya mencioné pero es reforzar que tenemos dos dos posibilidades de dosis adicionales tenemos una dosis adicional al esquema primario que es resultante de la última situación que mencioné cuando una dosis adicional es necesaria por el esquema primario no haber dos dosis o una dosis no haber elicitado una respuesta inmune o protección suficiente o adecuada y una otra cosa es la dosis de refuerzo que muchas veces hablamos indistintamente pero la dosis de refuerzo conceptualmente sería una dosis para una respuesta inmune o de protección adecuada resultante del esquema primario que haya el esquema primario elicitó una respuesta adecuada pero esta respuesta ha disminuyido a lo largo del tiempo necesitando un esfuerzo un booster para rescatar esta protección y esta respuesta inmune entonces considerando esto cuáles serían los tipos de evidencia o los estudios necesarios y la información epidemiológica necesaria para orientar y para apoyar para subsidiar esta discusión y esa decisión primero hay disminución de efectividad vacunal a largo del tiempo segundo hay reducción de efectividad vacunal contra variantes específicas y ahí tenemos la gama tenemos la MUI que estaba circulando en Colombia durante casi todo este año tenemos la delta también con circulación disculpa la lambda con circulación importante en Perú la delta que ya está en toda la región ahora y circulando en muchos de los países por ejemplo las evidencias varían por grupos o subgrupos de población ahí es importante evaluar algunos subgrupos prioritarios que podemos pensar que estén sobre mayor riesgo o sobre menor protección adultos mayores profesionales de salud evidentes de instituciones de larga longa permanencia u otras otras evidencias los refuerzos son hay información que nos apoya en afirmar que son seguros y inmunogénicos y la administración de esfuerzos va a resultar en menor ocurrencia de enfermedad sobre todo hospitalización y mortalidad que es el objetivo de esfuerzo siempre es el objetivo principal del programa de vacunación contra COVID en este momento aún y finalmente los esfuerzos van a aumentar la efectividad contra nuevas variantes entonces una combinación de esta información de estudios que evalúan y que generan estas evidencias son necesarios para orientar esta decisión y solo por esto ya podemos entender que no es posible una recomendación universal de si una dosis adicional de vacuna COVID o no esta recomendación va a ser producto y evaluando la performance del producto dependiente va a ser dependiente del contexto epidemiológico de las variantes en circulación en cada región o en cada país de coberturas de vacunación y no simplemente si o no es un poco más complejo y va y va a ser dependiente de variables y de circunstancias en este contexto trago entonces aquí para empezar esta discusión y resgato esto que son que es el sumario de evidencias de efectividad de vacuna COVID en Estados Unidos presentado en la última reunión de ASIC del CDC en 23 de septiembre está ahí el link ahí abajo la semana pasada entonces afirmando que resgatando y revisitando toda esta evidencia tenían entonces en resumen que la efectividad de las vacunas RNA que son las vacunas prioritariamente utilizadas en Estados Unidos Pfizer y Moderna contra infección disminuida en adultos mayores durante la circulación Delta tenían en evidencia también que alguna reducción de efectividad de vacunas estas vacunas contra hospitalizaciones de adultos mayores fue observada durante la circulación Delta verificaron que entre individuos adultos menores de 65 años las vacunas permanecen si efectivas contra enfermedad severa disculpa y verificaron también una menor efectividad para prevención de infección o enfermedad sintomática leve por pérdida de protección a largo del tiempo en el contexto de circulación de la variante Delta en resumen que piensan que esta evidencia va a sugerir respecto a decisiones estrategias de vacunación respecto a necesidad o no de booster no es no es tan sencillo incluso hay mucho mucho debate aún incluso en Estados Unidos basado en esta recomendación de CDC básicamente fue en este momento considerando las evidencias vacunación de una dosis adicional para ancianos y ahí hay debates técnicos respecto porque FDA se posicionó de una forma y la CIP de CDC se posicionó de una forma más conservadora basado en estas evidencias y hay aún una discusión respecto a ampliación de esta recomendación para profesionales de salud que están en mayor riesgo y que pueden estar transmitiendo infecciones aunque de menor grado de sintomatología entonces infecciones sintomáticas leviadas y ahí está también de las de las diapositivas de la presentación de CDC la evidencia muy muy resumida pero me pareció muy buena este resumen porque muestra la magnitud de la la evidencia que apoyó este resumen y la recomendación de efectividad vacunal contra infección en azul y hospitalización en rojo o morado comparando grupos poblacionales distintos entonces mayores adultos mayores adultos con comorbilidades y profesionales de salud de línea de frente y en cada uno de esos grupos substratificado por P-Delta y Delta como saben en Estados Unidos se está vivenciando desde julio una una onda epidémica intensa sobre todo por el Delta con la introducción rápida y altas proporciones de de la variante Delta y que sobre todo se instala y se agrava y acomete personas no vacunadas y se transmite sobre todo en la población también por esas personas no vacunadas entonces con base en esa recomendación Estados Unidos y la CIP hizo una orientación específica respecto a ancianos bueno esto refuerza y ahora trago información del resto de la región sobre todo no solo pero sobre todo aquí en América América Latina cuáles son las evidencias que tenemos respecto a la circulación de variantes en nuestra región carga de enfermedad y cobertura vacunal seguridad y monogenicidad de una dosis adicional y efectividad de las vacunas utilizadas en la región estratificadas por edad por tiempo desde la vacunación por comorbilidades entre otros y por variante de preocupación tenemos aquí esa diapositiva de OPS que nos muestra que bueno tenemos ahí una gama de variantes de preocupación circulante en la región ya con la introducción más reciente de la delta en casi todos los países de la región pero bien más reciente que en América del Norte o que en Europa tenemos también otras variantes circulando en la región por ejemplo ya mencioné la mu y la lambda y tenemos periodos de circulación distintos de variantes en los distintos países y esto tenemos que considerar en la interpretación y la evaluación de las evidencias sobre todo porque los estudios que son realizados son realizados considerando determinados determinadas variantes en aquel momento que estaban circulando entonces como un ejemplo aquí traigo las variantes de preocupación en circulación en Brasil desde el septiembre del año del 2020 del año pasado hasta ahora septiembre de 2021 y observamos que después de una de una circulación muy muy intensa desde sobre todo el inicio de este año hasta julio junio-julio de prioridad de gamma circulando tenemos ahora y hoy tenemos aproximadamente 75% de las muestras evaluadas genotípicamente en Brasil de la variante delta entonces pueden mirar aquí en morado que esto sobre todo el incremento del delta viene desde julio y mediados de julio y agosto hay que considerar también aquí en esta diapositiva vemos el número de países reportando utilización de vacunas por plataforma y por tipo de vacuna entonces tenemos aquí sobre todo las vacunas de genia en azul pero también en nuestra región tenemos muchísima utilización de las vacunas inactivadas las varias vacunas inactivadas y de las vacunas de vectores virales que también ya se han demostrado efectivas seguras y son registradas y licenciadas en la mayor parte de esos países y muchas de ellos precualificadas por la OMS también entonces evaluando específicamente tenemos bastante evidencia de la región y también de Asia donde hay muchos países utilizando estas vacunas inactivadas respecto a algunas evidencias que nos sugieren que tenemos entonces una robustez de evidencia más fuerte respecto a qué hacer respecto a una tercera o una dosis de ese refuerzo para individuos que recibieron un esquema primario con vacunas inactivadas entonces tenemos evidencia de reducción de anticuerpos neutralizantes en seis meses bueno eso tenemos para muchas otras plataformas también es algo esperado que se reducen los anticuerpos pero esto por si solo no refleja una necesidad de revacunación o de una dosis adicional como ya sabemos existen muchos estudios de inmunogenicidad y seguridad evaluando la tercera dosis y tanto considerando esquemas homólogos y heterólogos en andamiento y tenemos información de algunos de esos estudios tenemos también estudios de efectividad que han y voy a mostrar algunos de estos estudios de la región que han demostrado disminución de protección contra hospitalización y muerte sobre todo en adultos mayores y parece hay muchos sesgos en varios de esos diseños que son observacionales pero parece ser tiempo dependiente y tenemos también el racional y la plausibilidad biológica relacionada a la inmunos en esencia y el hecho que esquema primario para vacunas inactivadas suelen no solo para COVID pero también para otras enfermedades observar una pérdida de protección a lo largo del tiempo y quizá necesidad de más dosis para una respuesta óptima y duradora entonces aquí algunos de estos datos voy a presentar rápidamente para cumplir con mis 20 minutitos tenemos datos de inmunogenicidad de la vacuna Sinovac CoronaVac en el cual se demostró en estudios de fase 1 y 2 la disminución de títulos de anticuerpos neutralizantes sobre todo en adultos mayores como vemos aquí en gris pero también en adultos en azul y no en niños y adolescentes como ya mencionamos nada de mucho nuevo tenemos aquí un estudio de Chile un estudio de corte nacional un estudio de JARA que fue publicado en el New England el mes pasado más o menos que evalúa la efectividad de la vacuna CoronaVac mucho utilizada en el país entre individuos específicamente de 60 años y más y menores de 60 entonces considera ahí estratificación etaria una corte prospectiva de 10 millones de individuos seguidos entre febrero y mayo lembrando que en este momento en Chile todavía no había circulación de delta y había muy poca circulación de gama de gama en este estudio que utilizó un modelo de Cox ajustado la efectividad contra enfermedad grave en mayores de 60 años y aquí podemos ver en la tabla es demostradamente un poco pero no tanto menor en mayores de 60 años cuando comparado con adultos hasta 60 años y ahí una otra pregunta el menor cuál es el límite entonces ahí es un poco arbitrario indicar bueno a partir de cuánta reducción considero que es una reducción importante por este estudio de Jara no nos parece bueno hay una reducción pero no nos parece algo que llama muchísima atención hay la cuestión de las variantes circulantes en aquel momento distintas de la variante delta actualmente hay algunos sesgos relacionados a la utilización de datos secundarios para este estudio de corte veamos más evidencias aquí un estudio de Brasil publicado en British Medical Journal ahora también en agosto de Hansani colaboradores evaluaron un caso control test negativo ya en el contexto de circulación gamma en el país entonces se evalúa aquí y se presenta en esta figura la efectividad ajustada a la vacuna CoronaVac Sinovac 14 días post segunda dosis y específicamente para grupos de edad de 70 años y más substratificados en 70 74 75 79 y 80 años y más y aquí sí opa me disculpe aquí nos preocupa sí este sobre todo estas observaciones de reducción importante de efectividad y aquí sobre todo para hospitalización y muertes para individuos de 80 años y más aún también se observa aunque se superponen los intervalos de confianza una reducción de efectividad para 75 y 79 años no sé si pueden ver los números lo siento esta información está todavía en preprint fue postado en septiembre 15 hace dos semanas no más por Vilela y colaboradores también de Brasil evaluando la efectividad de la vacunación en general de vacunas COVID en Brasil una corte nacional que utiliza datos de más o menos 60 millones de 75 millones de individuos con un encaje de bases de datos nacionales y aquí tenemos también una reducción bastante importante entonces aquí en esta parte de la tabla efectividad para CoronaVac y para retrovirar el Oxford AstraZeneca para una dosis y a derecha para dosis plena vacunación plena con dos dosis y tenemos aquí una reducción importante de efectividad para enfermedad grave y para muertes para CoronaVac a partir de 80 años muy importante pero ya a partir de los 60 79 años entonces esto sí más evidencia que nos preocupa respecto a la protección de este grupo específico y para esta vacuna específica para esta plataforma específica más evidencia también y esto también está en preprint de Cerquera Silva y también de Brasil ya evaluando 76 millones de individuos entre enero y julio con una reducción de protección para hospitalización admisión para UTI y ICU y muerte pero no en general pero sobre todo aquí comparando las dos vacunas evaluando entonces por subgrupo de edad por desenlace y por vacuna plataforma inactivada y plataforma de vector viral con una reducción importante de protección para mayores de 90 años para todas las vacunas y sobre todo con la vacuna inactivada pero también una reducción de protección importante más aún importante con la vacuna inactivada sobre todo para mayores de 80 años bueno y para finalizar entonces que sabemos y o que todavía no sabemos entonces ya sabemos que hay variantes con algún escape inmunitario hay un montón de evidencia respecto a esto y sobre todo una reducción de la protección para infección o para enfermedad con cualquier síntoma no grave para cualquier síntoma sobre todo para variante delta ya sabemos no mostré aquí pero ya hay total consenso respecto a la necesidad de una dosis adicional para inmunocomprometidos y ahora tenemos también evidencias de que adultos mayores vacunados con vacunas inactivadas tienen una menor protección y quieren una dosis adicional que todavía no sabemos faltan sí evidencias contundentes apoyando la decisión respecto a la necesidad de dosis adicionales para vacunados ancianos vacunados con vacunas de otras plataformas la necesidad de refuerzos para adultos en general cuando administrar las dosis adicionales tres meses seis meses qué vacuna qué plataforma homóloga heteróloga utilizar para dosis adicionales considerando claro la respuesta y también la seguridad y la seguridad postercer a dosis a largo plazo y con este mi última diapositiva refuerzar que para políticas de vacunación importante siempre relembrar la vacunación con estima primaria utilizando cualquiera de las vacunas contra COVID autorizadas es la intervención de mayor impacto de salud pública y más importante la decisión respecto a dosis de refuerzo debe considerar sobre todo protección o queda pérdida de protección contra enfermedad grave hospitalización y muerte y no infección o infección con síntomas variados y muy importante el acceso global a las vacunas con cobertura vacunales que más complejos es fundamental porque nuevas variantes pueden emergir van a emergir a no ser que estemos todos protegidos muchas gracias bueno cristiana muchísimas gracias por la presentación claramente muy interesante y creo que todos nos vemos reflejados en los datos que presentás y en las preguntas que te haces ahora tenemos el lujo de tener a Celia Alpucharanda que nos acompaña bueno Celia también tiene un currículum muy largo así que voy a decir algunas de las cosas que más nos aplican acá Celia es infectóloga pediatra hizo un doctorado en microbiología y después también un fellowship postdoctoral en la unidad de infectología en el hospital general de Massachusetts participa como consultora y asesora en muchísimos grupos que tienen que ver con la organización panamericana de la salud la organización mundial de la salud el NIH y hoy es directora del centro de investigación de enfermedades infecciosas en el Instituto de Salud Pública de México también es presidenta del grupo de asesores en vacunación contra el COVID en México y bueno tiene una extensísima experiencia en todo lo que es patogénesis bacteriana resistencia bacteriana técnicas de diagnóstico estudió muchísimo enfermedades pervenibles por vacunas como por ejemplo influenza dengue chikungunya y bueno tiene muchísimos artículos publicados en revistas de alto impacto y mucha experiencia en temas que tienen que ver con la toma de decisiones de COVID le damos la bienvenida a Celia a esta presentación Celia nos va a hablar de un tema también muy importante que son los desafíos y las complejidades en la toma de decisiones para la vacunación contra el COVID específicamente en nuestra región que es América Latina así que Celia muchísimas gracias muchas gracias Romina muy buenas tardes en México no días todavía en México tardes en otras partes y noches muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar compartiendo con ustedes el día de hoy bueno este tema yo lo he planteado para presentarlo con la siguiente agenda de cinco puntos importantes y vamos a tratar de ir adelantando para poder cubrir el tiempo que se me ha solicitado mencionando algunas incertidumbres globales que quizá van a tener un poco de sobreposición con lo que Cristiana ya había mencionado pero que quiero decirlo dejando algún tipo de mensaje para enmarcar las complejidades los obstáculos y todo lo que han tenido que sortear los diferentes países para iniciar la vacunación en una crisis de salud pública como la que estamos viviendo actualmente en esta pandemia de COVID-19 entonces creo que si vemos un resumen general de estas incertidumbres con las que iniciamos esta vacunación de COVID-19 es muy importante enmarcar algo de lo que había dicho Cristiana al año y meses de haber iniciado la pandemia contamos con varias vacunas registradas y eso sí es un gran logro es un gran logro de la humanidad y se han discutido muchas interrogantes de la población sobre cuál era la seguridad de estas vacunas y su eficacia particularmente ante el corto tiempo de los estudios clínicos para llegar a los registros en su gran mayoría conocidos como registros para utilización de emergencia y actualmente ya varias de estas vacunas están llegando a un registro de lo que se llama aprobación completa donde entra comercialización y otras cosas pero creo que hay suficiente evidencia que no hay tiempo de discutir hoy para poder contar con estos estudios intermedios que fueron contundentes respecto de la eficacia y la seguridad de las mismas para iniciar su uso sin embargo tenemos que reconocer que las vacunas COVID-19 que llegaron a registro iniciaron con información limitada en algunos grupos específicos sabemos que había no había datos en niños en embarazadas en adultos mayores de 70 años en vino comprometidos con otras comorbilidades pero que sin embargo la nueva información tanto en el avance de los estudios clínicos fase 3 como la nueva información sobre todo en los estudios post introducción de vacunación en condición de emergencia es lo que nos ha estado aportando mucha más información como nos estaba presentando Cristiana la otra situación que estaba en duda es cuál era la capacidad de inhibir la transmisión de la enfermedad o sea sólo nos va a proteger contra las formas sintomáticas o también puede inhibir la transmisión de la enfermedad aún ahora tenemos limitantes para entender mejor y conocer la magnitud de la división de la transmisión de la enfermedad sabemos que hay casos en vacunados que depende de las condiciones de la población etcétera pero nuevamente esta información en los estudios post introducción es lo que nos está dando mayor información entonces los países al iniciar vacunación tenían que enfrentarse a esta incertidumbre y tomar decisiones de a quién sí no vacunar respecto de esta situación la otra es la posibilidad de eventos adversos poco comunes o que suceden después del largo tiempo de inicio de vacunación que no lo vas a ver en un ensayo clínico ni de 30 de 40 ni de 50 ni de 60 mil individuos y que menos lo vas a ver en los datos de estudios intermedios con 10 mil o con 15 mil individuos y que eso sólo lo puedes ver posteriormente o sea no habían señales que posteriormente se puede presentar y eso lo hemos visto en los estudios y post introducción o en la vigilancia de eventos adversos asociados a la vacunación como es la anafilaxia con las vacunas de RNA-Mesaquero el síndrome trombótico trombocitopérico asociado a vacunación los síndromes de Guillain-Barré miocarditis etcétera la otra es la duración a largo plazo de la inmunidad que es a lo que ya nos estuvo hablando Cristiana pero que los estudios posteriormente de la introducción enfatizo cuando se empezaron a usar en población están dando resultados alentadores para mucha evidencia a los grupos de población específico que pues estaba limitada en la participación de los estudios clínicos pero el mensaje principal es que tuvimos que trabajar e iniciar con estas incertidumbres y que en algunas ocasiones era difícil tomar las decisiones ahora bien cuando vemos el esquema que nos plantea la Organización Panamericana de la Salud de cuáles son todas esas cajitas que se tienen que planear en la introducción de una vacunación cualquiera que sea y en este caso de vacuna COVID-19 pues está totalmente podemos ver que se inició con el medio de incertidumbres y desafíos y que aún a la actualidad seguimos teniendo muchos de estos a pesar de que la información va cambiando día a día y va a pasos agigantados eso mismo nos hace tener que reflexionar constantemente para saber cómo se van modificando las estrategias de vacunación entonces podemos ver que científicos de todo el mundo han avanzado rápidamente en el desarrollo de las vacunas contamos con vacunas pero entonces había que hacer muchas reflexiones cuáles eran las vacunas cuáles potencialmente podrían ser más exitosas eso es cuando no habíamos iniciado qué seguridad tenían esas vacunas cuál era la eficacia en los diferentes sucrutos que mencionamos y cuáles serían las condiciones logísticas y uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos todos los países y aún más los países de ingresos medios y bajos es la situación de que las primeras vacunas disponibles como serían las de RNA mensajero requieren ultracongelación o las otras las adenovirales congelación que no son comunes en los centros de vacunación y que la disponibilidad de tener estas grandes almacenes para estas vacunas era muy difícil además los tiempos en que podíamos tener vacunas a temperatura ambiente o a la conservación normal que tenemos de vacunación pues serán cortos y que aún siguen siendo cortos en muchas de ellas aunque han mejorado la otra es la disponibilidad o sea que acceso podían tener los países y sabemos que fue otro de los retos más grandes y luego conocer cuál es la aceptación de la vacunación de nuestra población realmente todos tenemos datos que verdaderamente nos permitan enfocarnos en cómo convencer a la gente sobre todo de los grupos de mayor riesgo para ser vacunados luego de acuerdo al número de dosis de ruta de transmisión y de administración y esquema a agregarlo a la logística que lo hace muy muy difícil aún en infraestructuras sólidas mucho más difícil en países que no tienen las infraestructuras totalmente sólidas los movimientos antivacunas que siempre se habla que en nuestros países no es de América Latina donde tenemos una cultura de inmunización sobre todo para niños muy grande que no eran las poblaciones con las que iniciamos realmente no lo hemos medido de una manera dura de que podamos saber cómo combatirlo y luego decidir la priorización porque no íbamos a tener suficiente vacuna y qué decir de la infodemia que hemos vivido a través de todo este tiempo entonces los países para empezar tenían tres opciones de cómo podían acceder a vacunas COVID-19 el acceso nacional que eran negociaciones bilaterales el acceso en grupo como es bloques o grupos regionales negocian acuerdos de suministro como hizo la Unión Europea o a través del fondo rotatorio en bajo etcétera y del acceso global que esa fue una iniciativa muy buena en esta ocasión que nos ponía en una perspectiva diferente de por ejemplo lo que vivimos durante influenza 2009 y el acceso global permite oportunidad de tener acceso mediante una asignación equitativa entre los países y agrupación de riesgos esenciales es decir si tú le apostabas a una vacuna y nos salía una la posibilidad que a través de acceso global consiguieras otra eso es muy importante todo ha tenido sus pros y sus contras todo ha tenido sus limitaciones y no ha sido tan exitoso como debería de ser y eso ha planteado la inequidad en el mundo como nos lo ha presentado o nos lo ha platicado Cristiana previamente entonces creo que en el momento de iniciar la vacunación estaba muy claro cuál era la situación de salud pública de COVID-19 con qué contábamos para la mitigación y control y que la vacuna era la mayor esperanza y un punto importante es que la producción de vacunas tiene limitaciones y que la demanda era de todo el mundo entonces obviamente no íbamos a conseguir todas las vacunas de pronto en todos los países aún con dinero para comprarla entonces excepto en muy pocos países todos íbamos a recibir entregas escalonadas de vacunas es decir por poquitos entonces había un movimiento mundial para que las decisiones sobre cómo asignar y priorizar estos suministros limitados de vacunas se guiaran con la mejor evidencia disponible de todo lo que era la condición epidemiológica del problema en cada país los aspectos sociales económicos las medidas disponibles para contra la epidemia y la eficacia y seguridad de las vacunas disponibles y esto no podría ser solamente basado en condiciones de salud pública y de ahí es que vino toda una un movimiento mundial sobre la importancia de poner en la base de todas estas decisiones los marcos de valores para la distribución de vacunas COVID-19 en condiciones de acceso limitado y de eso pues múltiples organizaciones internacionales y diferentes países hicieron sus análisis en conjunto con la academia expertos etcétera y aquí lo resumo en esta lámina que ustedes conocen que es el marco de valores del grupo estratégico asesor de administraciones de la organización mundial de la salud para la distribución y priorización de vacunación COVID-19 donde la base es que las vacunas sirven para salvar vidas y que son un bien público y entonces partía de principios como son el bienestar humano el respeto por igual la equidad global la nacional la reciprocidad la legitimidad y de ahí construir los objetivos que serían específicos para cada país y de eso nos dieron una guía no es la única lo hicieron diferentes países les pongo nada más el ejemplo de lo que seguramente ustedes ya conocen que es lo de la organización mundial de la salud esta hoja de ruta para priorizar el uso de las vacunas COVID-19 en este contexto de distribución limitada o de acceso limitado donde la base era evaluar la condición epidemiológica la cantidad de vacuna que tienes y entonces cuando nosotros vemos esto pues todos los países íbamos a empezar con cantidades pequeñas al menos la gran mayoría y prácticamente coinciden con esto que nos pone la organización mundial de la salud Reino Unido Francia en general la Unión Europea Estados Unidos Canadá y muchos otros e inclusive países de América Latina también hicimos este ejercicio donde podemos ver que es por etapas y en esta etapa primera podemos ver aquellos que están que tienen que sostener el sistema de salud y a los que están en mayor riesgo de formas graves hospitalizaciones y de morir como son los adultos mayores entonces de ahí partimos en ese momento inclusive este acceso global COVAX enunciaba esto de una manera un poco ambigua con no tanta clasificación porque cada quien lo tiene que definir a sus condiciones de país entonces pasamos a la siguiente parte de la presentación que cuáles son los elementos requeridos en un país para una estrategia de vacunación ante una crisis COVID-19 como COVID-19 cuáles son estas problemáticas y soluciones que se han presentado a los ingresos medios y bajos como México y voy a poner más ejemplos de lo que yo conozco pero trataré de utilizar otros ejemplos de América Latina entonces si nosotros volvemos a retomar la tabla que vimos de la Organización Panamericana de la Salud y la enunciamos de manera general y agregamos algunos datos podemos ver que los factores que intervienen en una estrategia de vacunación masiva como es en cualquier estrategia de vacunación pero más en una situación de vacunación masiva como es la de COVID-19 pues primero está el tener la vacuna con un suministro limitado y acceso escalonado a muchos pequeños periódicos como algo general era lo que estábamos teniendo el contar con agencias regulatorias sólidas que puedan responder con procesos claros a los registros en las condiciones que necesitan los países y que a veces eso no se toma tan en cuenta pero que puede ser inclusive un obstáculo hasta para recibir donaciones y poder distribuirlas luego a quien vacunar primero y subsecuente es decir la priorización de la población conocer muy bien a nuestra población para poder hacer estos ejercicios de priorización la aceptación de la población a la vacuna vacunación a una amplia proporción de la población a un ritmo acelerado o sea que es donde allá entra todo lo que está del otro lado que es la infraestructura el número total de población a vacunar o sea no es lo mismo para países muy pequeñitos que países tan grandes como Brasil o como México donde tenemos una heterogeneidad para llegar a diferentes sitios que hace todavía mucho más complicado la experiencia exitosa previa de un programa de vacunación universal para poder saber con qué estructura sólida de todo un sistema nacional de salud y de todo un programa de vacunación universal con una logística suficiente insumos requeridos totales infraestructura para recepción almacenamiento y distribución cadena de frío que veíamos que en esta situación particular de estas vacunas se estaba convirtiendo en un obstáculo y que se salvó por precisamente por estas entregas escalonadas y que las propias productores brindaron opciones de envíos de manera escalonada con ciertas condiciones de congelación que impedía que tuviéramos que almacenar en los países grandes cantidades porque no contábamos con granjas de ultracongelación por ejemplo la otra es tener el personal capacitado y suficiente o capacitarlos a ritmo acelerado no solamente es el que vacuna es el administrativo es el de custodia es el de reparto es el de aplicaciones es el de desechos es la informática para poder tener todos los registros adecuados eso si no cuentas con cierta estabilidad previa o sea en condiciones de estabilidad sanitaria escalarlo reconvertirlo para el momento de crisis es mucho más difícil la otra es flexibilidad del sistema para poder adaptar el modelo con base a la emergencia emergente como Cristiano nos decía que hicieron los países de América Latina para sobreponerse al acceso limitado de dosis de vacunas la primera es que quizá contribuimos como mucha parte del mundo a esta problemática de la inequidad porque se hizo mucha negociación bilateral sin embargo en el otro lado de la balanza ponemos si no hubiéramos hecho esta negociación bilateral y podemos ver las diferencias entre muchos países que están ahí mencionados de América Latina inclusive de Caribe también los que no tuvieron la oportunidad de hacer esta negociación bilateral pues vamos a ver que son los que se quedan mucho más atrasados con mucha dificultad para cubrir a su población o sea entran a este proceso de inequidad porque dependen mucho de la donación o sea inclusive la mayor parte de los países de América Latina que entramos al acceso global COVAX entramos obviamente con el rubro o la atribución de pagar o sea no es una donación sino que tenemos como somos países de ingresos medios algunos considerados ingresos medios altos pues entonces tenemos que pagar pero la propuesta que hicieron muchos de estos países sobre todo los que han tenido éxito en avanzar es apostarle a varias plataformas que fueron saliendo entonces podemos ver como tanto Argentina como Brasil Chile Colombia Ecuador y México este apostaron a tener el mayor número de opciones de plataformas para poder avanzar en la población en la vacunación de la población y bueno eso causa mucha incertidumbre en la población de decir bueno a mí me está tocando una vacuna menos eficaz que otra y la infodemia crece muchísimo afortunadamente ahora vemos que la mayor parte de estas vacunas a pesar de que tengan diferentes eficacias para proteger contra cualquier tipo de infección tienen una alta eficacia para proteger contra formas graves hospitalizaciones y defunciones que en parte ese es el inicio de lo que se estaba planteando para proteger puedo mostrarles el acceso a vacunas COVID-19 en México de las diferentes plataformas que se han accesado son seis diferentes aunque tenemos más porque hemos recibido donaciones por ejemplo de Moderna y de Johnson & Johnson que no que no compramos en México pero que hemos recibido donaciones de Estados Unidos y entre los lo que es por ejemplo los acuerdos de contratos en dosis totales son poco más de 179 millones y que eso entre que la mayoría son de dos dosis y algunas son de una sola dosis se espera que se pueda vacunar a más de 100 millones de personas vacunadas en este primer año pero la realidad es que las vacunas han llegado al país en cantidades pequeñas progresivas como ha ocurrido en la gran mayoría de los países de América Latina pues cuál ha sido el alcance de estas estrategias de vacunación y veámoslo para ver las diferencias en los posibles obstáculos o problemas que enfrentamos entonces vemos que si nosotros vemos cuáles son la proporción de población que se ha vacunado con una sola dosis en América Latina y el Caribe tenemos países como Cuba, Uruguay, Chile que están que acerca del 80% de su población con una dosis Brasil que está alcanzando ya el 70% con una dosis etcétera etcétera y bueno tenemos unos más intermedios como Colombia, México que estamos apenas alcanzando el 50% y algunos que están por debajo del 25% o sea que aún en nuestra región y independientemente del tamaño del país hay problemas de inequidad y eso pues influye mucho sobre todo el acceso de si puedes pagar si es por donación si tienes toda la infraestructura para distribuirla para recibirla y para distribuirla entonces cuando nosotros vemos las dosis administradas por cada 100 personas empieza a variar un poco los números porque hay hay infraestructuras en países que pueden aplicar más vacunas en corto tiempo con entregas más escalonadas sin embargo se parece mucho a la primera vez pero ustedes pueden ver que algo de lo que influye también para estar en los primeros lugares etcétera es el tamaño de la población ustedes vean como Brasil aquí del lado derecho ha aplicado casi 250 millones de dosis 200 y no está dentro de los primeros lugares en las vacunas administradas por cada 100 de población lo mismo que México que ocupa el segundo lugar y sin embargo estamos en en una dinámica de aplicación menor a pesar de que ya llevamos casi 100 millones de vacunas dosis aplicadas entonces es mucho a lo que se enfrenta el país en su cantidad de población la heterogeneidad rural urbana montañas selvas etcétera que no es lo mismo que tener países muy pequeñitos con muy homogéneos donde se puede implementar una estrategia más armónica que permite una mejor distribución pero todo eso hay que superarlo y hay que tener estas estrategias de utilizar todo lo que se pudo por ejemplo en México inicialmente se utilizó al ejército porque es quien sabe cómo funcionar en respuesta en situaciones de crisis a través de los planes de N3 pero posteriormente se fue abriendo más hacia otros centros a tener centros diferentes y además se apostó a utilizar centros que no estaban dentro de los centros normales de vacunación para no impedir la vacunación normal del programa universal de vacunación otros datos son qué tenemos acerca de la aceptación de la vacuna no hay mucho estoy mostrando nada más dos ejemplos este es un artículo publicado en Nature Medicine es un grupo multicéntrico muy importante para poder entender la aceptación de la vacuna y dudas respecto de la vacunación y por ejemplo podemos ver que Colombia participó y su aceptación estaba alrededor del 75% sin mucha variación por género educación grupo de edad etcétera y la principal duda era esta vacuna sirve o no sirve o esta vacuna puede darme efectos adversos pero eso es un ejemplo de lo que de cómo nuestros países veían esta vacuna en México en la encuesta nacional de salud de nutrición del 2020 que es probabilística polietáctica con representatividad de todo el país hicimos esta pregunta la coordina el Instituto Nacional de Salud Pública junto con la Secretaría de Salud del país sobre encuesta de aceptación de vacunas de COVID-19 y ahí nos enfrentábamos a que tanto en jóvenes un poquito mejor en este caso adulto joven pero ya posteriormente la aceptación no pasaba por encima del 65 a 70% con una ligera evaluación por sexo y en gente más joven y realmente hay que reconocerlo no se tomó en cuenta esta problemática para cómo llegar con comunicación específica a estas poblaciones para disminuir su incertidumbre y su aceptación cómo se trabajó el proceso de priorización como creo que muchos de los países de América Latina que tienen estructuras fuertes hablo de Brasil Chile, Colombia Argentina y otros se trabajó a través de los grupos técnicos asesores de vacunación ya establecidos de acuerdo al trabajo que se hace con la Organización Mundial de la Salud Organización Panamericana de la Salud es decir en México por ejemplo nos basamos en el NITAC y se tomaron algunas personas básicas del NITAC y se extendió a un grupo multidisciplinario donde se encontraban varias disciplinas éticas sociales inmunología virología básica infectólogos adultos niños salud pública epidemiología modelólogos etcétera que de manera totalmente sin interés están participando desde hace bastante tiempo mucho más de un año en estas sesiones semanales para el seguimiento de todo lo que se tiene que hacer y trabajar en la priorización para la priorización la primera pregunta es ¿qué espero de esto? y lo que discutíamos y de una manera muy coloquial si hoy tuviéramos 150 millones de dosis de vacunas seguras y efectivas nuestro problema sería como distribuirlas mientras más rápido mejor y tantas rutas como sean posibles pero no las tenemos entonces ¿quién debe recibir primero la vacuna? y las dos primeras preguntas ya lo hacía también Cristiana proteger a los susceptibles de mayor riesgo de enfermedad grave y por lo tanto de morir o alcanzar inmunidad de grupo y creo que desde el principio el problema de los retos de la inmunidad de grupo es que la vacuna debería poder bloquear la transmisión de la enfermedad y de septiembre a diciembre de 2020 no teníamos evidencia y aún en septiembre 2021 la evidencia es limitada las personas deben aceptar vacunarse o sea mayor rechazo y duda menor cobertura y mucha de la evidencia que teníamos era limitada necesitamos alcanzar inmunidad efectiva del menos 70% ahora incluso sabemos que puede ser mucho más y la otra es la perspectiva de una vacunación poblacional no es individualizada sino tenemos que pensar en las poblaciones y en los países más grandes es todavía más complicado por la heterogeneidad que tenemos cuando se analizó toda esta información en el grupo técnico asesor veíamos que habían convergencias limitación de vacunas disponibles enfoque de mayor riesgo y algunas en las fases de codo comenzar pero habían diferencias la cantidad de vacunas obtenidas inicialmente definición de grupos esenciales no sanitarios no todos indicaban modelos de modelajes de análisis de beneficio de vacunación dificultad para definir personal de atención a la salud de línea frontal quién sí quién no y eso desperta mucha angustia en la población por ejemplo en América Latina Colombia publica o sea en páginas web su modelaje para llegar a su priorización e inicia semejante a lo que nos decía la hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud y con cuantificación de su población para dividirlo en cinco diferentes etapas apostándole claramente a la disminución de muertes y de carga al sistema de salud hay suficiente evidencia en la literatura que mostraba cómo iniciar con los grupos de mayor edad tiene el mayor beneficio de la vacunación para disminuir muertes y disminuir la carga a los sistemas de salud México hizo lo mismo entonces enfocamos a hacer una evaluación de lo que teníamos de la información epidemiológica para ver qué era lo que nos daba mayor beneficio a través de coberturas de vacunación y obviamente lo que más nos demostraba pues es simplemente viendo la curva de población de México cuando menor tenemos en los grupos de mayor edad eran los de mayor riesgo y obviamente esto al hacer los análisis nos dio claramente el poder disminuir perdón aquí la tenemos estos datos de varios modelos que hicimos de que los grupos más jóvenes daban el menor beneficio para disminuir mortalidad el grupo descendiente de edad el mayor beneficio lo mismo que con hospitalizaciones en una magnitud un poco menor pero las autoridades de salud nos dijeron no puedo entrar a una población lejana en la sierra de 80 y más y regresar después por 70 y más o de 90 y más tengo que agrupar para mi mayor optimización y analizamos lo que sería 60 y más que es esta rayita que ven aquí en color más amarillito y que aunque el beneficio era menor todavía era significativamente mayor que el vacunar o empezar con las poblaciones económicamente productivas menos jóvenes pensando en muertes y por eso se decidió esta priorización y tener esas recomendaciones para la focalización de la vacunación en quienes y posteriormente se agregaron otras variables como los municipios como más alta mortalidad o la velocidad que se requiere para alcanzar esto y de esta manera se hicieron recomendaciones muy claras incluyendo un análisis extenso por el problema que estábamos viendo de vacunación de mortalidad materna por COVID de vacunar a mujeres embarazadas que si la primera recomendación fue el 20 de abril nueve veces de embarazo en adelante 18 años en adelante pero nuevamente surge la problemática con qué vacuna porque los pocos datos que teníamos en ese momento empezaban los de B-SAFE Estados Unidos que eran vacunas de rena pero que no teníamos suficiente cantidad para todas nuestras embarazadas y entonces por riesgo beneficio lo pusimos en orden de frecuencia Pfizer-BioNT coronavac y adenovirales pero luego surgió una problemática muy grande cuando tuvimos un caso de trombosis trombocitopenia asosada vacunación en una mujer embarazada y se tiene que hacer un nuevo análisis muy intenso toda esta información la primera parte es pública la segunda parte todavía está en proceso de publicarse y eso sirvió como ha servido en muchos de los países de América Latina para hacer las estrategias de vacunación las cuales no decide el grupo técnico asesor o sea las autoridades de salud toman nuestras recomendaciones la mayoría las incorporan otras deciden que no que no son factibles de acuerdo a su logística a su acceso a su cantidad de vacunas y eso es una atribución del programa nacional de salud otro de los retos a los cuales nos enfrentamos claramente es cómo no disminuir las medidas no farmacológicas de mitigación y control después de vacunados desde antes por ejemplo la encuesta nacional de salud y nutrición al menos en México nos muestra cómo se fueron adhiriendo a estas medidas y el más utilizado es el uso de mascarillas menos el lavado de manos menos el uso de alcohol gel guardar distancia es muy complicado o quedarse en casa y mucho de esto es porque necesitan trabajar y necesitan salir o sea la economía no lo permite es gente que vive del día a día y que no se puede quedar resguardado y eso es muy importante saber cómo manejarlo en la comunicación de tal manera que comunicación para contrarrestar infodemia es una de las grandes situaciones que tenemos que enfrentar en nuestros países y luego el seguimiento de los efectos advertos asociados a vacunación con todos los que ustedes ya conocen y que hay que tener en cuenta y trabajar hasta que personal que atiende salud en cualquier puesto para que los detecte adecuadamente y se pueda implementar el trabajo adecuado y no siempre esto es de lo más óptimo y eso lo vivimos todos los días en los comités de análisis de los que tenemos que manejar en cada uno de nuestros países luego está la generación de ciencia propia un ejemplo es lo de variantes ya cristiana las mencionó no voy a hablar el esfuerzo por ejemplo en México como ha ocurrido en todos los países de América Latina y del mundo es asociarte con los grandes institutos de investigación para poder generar esta información pero luego se requiere financiamiento y no podemos alcanzar el ritmo con que lo están haciendo los países más desarrollados con más infraestructura y con mayor financiamiento sin embargo nuestros países en América Latina están haciendo un esfuerzo enorme para contar con esta información alguna problemática es cómo reciben las muestras qué tipo de muestras y qué representatividad poblacional tienen es decir el impacto epidemiológico y eso hay que trabajarlo también a todos los niveles para tener mejor información por último cuáles son las necesidades inmediatas y futuras que nos siguen brindando incertidumbres que nos siguen brindando toda esta situación de qué hacer aún en este momento ya lo mencionaba cristiana vacunación heteróloga vacunación en menores de 12 a 17 años con este el doctor Alejandro sabe que estuvimos hace dos horas en una discusión impresionante para la situación de México donde las autoridades de salud e inclusive nosotros los del grupo técnico asesor estamos recibiendo demandas de amparo en una cantidad impresionante para vacunar a cualquier niño cuando el acceso a la única vacuna registrada en este momento para niños que es Pfizer BioNTech son contratos muy cortos y estamos a la final y se necesita comprar mayor cantidad es demasiado complejo definir qué es lo que sigue después viene pisando los talones la vacunación en menores de 12 años refuerzos y eso nuevamente nos lleva a la situación de acceso de distribución de logística etcétera o sea que esto no para esto sigue y luego el poder interpretar claramente la evidencia científica que corre a pasos agigantados para saber nuevamente a quién priorizar dentro del contexto actual en conclusión lo que quiero decirles es que tenemos una varios datos que sabemos que sirvieron que no necesariamente lo mejor como la negociación directa para acceso además de acceso de un mecanismo global los antecedentes de ser centro de estudios clínicos de vacunas y negociación de acceso a vacunas basado en resultados les sirvió a Brasil a Argentina a Chile la infraestructura previa que nos ha servido a muchos países el trabajo integrado de los actores de gobierno ministerios instituciones académicas relaciones internacionales economía salud ciencia comité asesores etcétera agencias regulatorias sólidas planeación de uso de varias vacunas comunicación efectiva a la población y experiencia exitosa previa en los programas de vacunación muchas gracias eso es todo y disculpen si me pasé un poco de tiempo bueno Celia excelente la verdad que después de estas dos presentaciones creo que de nuevo todos nos vemos reflejados en todos estos temas preguntas o incertidumbres que nos tocan y por último vamos a presentar a Alejandro Cravioto tenemos el gusto de tenerlo con nosotros para hacer una discusión sobre una charla sobre estas preguntas bueno Alejandro es profesor en la facultad de medicina de la universidad nacional autónoma de México fue decano de la facultad entre el 95 y 2003 director ejecutivo también del centro internacional para estudio de diarrea en Bangladesh del 2007 al 2012 también estuvo como director científico en el instituto de estudio de vacunas en Seúl bueno tiene una amplia experiencia en enseñar y en transmitir todo lo que sabe a muchos jóvenes durante muchísimos años sus principales intereses fue estudiar la interacción entre las infecciones y el crecimiento de los chicos pequeños bueno claramente entrenó más de 150 personas en esto escribió más de 200 artículos en revistas de altísimo impacto y hoy lo tenemos con nosotros es hoy este el el director el el chair de el grupo de Sage que tiene que ver con este vacunas para la organización mundial de la salud y para nosotros es un gusto tenerlo acá para discutir y poder hablar de todas estas preguntas que que tenemos acá sobre la mesa muchas muchas gracias por la introducción y y muchas gracias por las presentaciones de Cristiana y de y de de Celia yo creo que dado el tiempo Romina ¿por qué no vemos que hay preguntas y comentarios de los asistentes y vamos trabajando sobre eso como más un panel de discusión que regresa a las presentaciones que yo creo que fueron bastante explícitas y muy interesantes en el sentido de qué es lo que está pasando en nuestra parte del mundo ¿te parece? me parece perfecto abrimos el micrófono si alguno de ustedes tiene alguna pregunta yo por lo pronto tengo algunas pero vamos a esperar a ver si alguna de los que están acá en la charla tiene alguna pregunta para hacer y si no comenzamos con las tuyas empezamos con las mías entonces yo digamos tengo básicamente una pregunta que vengo haciéndome hace mucho tiempo y es claramente a todos nos ha tomado por sorpresa esto que pasó todos sabíamos que iba a venir una pandemia los países se venían preparando pero siempre viene distinto de lo que uno imagina teniendo en cuenta lo que llevamos de aprendizaje hasta hoy si tuviéramos que pensar de acá en adelante ¿no? ¿qué haríamos distinto y qué haríamos igual si tuviéramos una situación similar después de haber aprendido todo lo que aprendimos ¿no? y eso me parece interesante tal vez me gustaría escuchar la opinión de cada uno de ustedes a ver como para que imaginemos dado que todos nos dedicamos a este tema y muchos estamos en posiciones de toma de decisión me encantaría conocer su opinión sobre esto yo creo que desafortunadamente no hemos aprendido del pasado digo hace 100 años tuvimos una una pandemia igual y con una serie de razones entre ciencia política malas decisiones se prolongó igual que se ha prolongado esta seguimos discutiendo dónde nació el virus y cómo se difundió porque no ha habido una apertura total para entender cuál fue el proceso inicial de la vacunación y desafortunadamente la mezcla con cosas políticas sobre todo a nivel grande interfiere mucho en que podamos realmente tener un proceso de aprendizaje de esta experiencia tan horrorosa que hemos tenido todos los países por otro lado tenemos por primera vez algo maravilloso que es que en un periodo de tiempo sumamente corto logramos tener productos probados para usar masivamente para el control de la pandemia nunca habíamos tenido el desarrollo el ensayo y el uso de vacunas como lo tenemos ahora y eso sí es un aprendizaje grande segundo teníamos en el cajón estas vacunas de DNA que nadie había querido usar las teníamos para el cáncer las teníamos aquí pero todo el mundo le daba la vuelta y ahora hemos visto lo maravilloso que son para producir inmunidad lo seguras que son los problemas que dan y sobre todo el futuro que tienen y yo creo que eso es algo que verdaderamente cambia todo y lo tercero fue la forma como en un momento dado caminaron en forma paralela el desarrollo de la vacuna y el sistema para producirlas eso tampoco lo habíamos visto en realidad funcionando a ese nivel la inversión que hicieron muchos países no fue para la ciencia esa ya estaba dada ya teníamos las vacunas AstraZeneca había probado esa vacuna para otras cosas Johnson & Johnson había probado esa vacuna para el ébola los del RNA tenían otras ideas y otras cosas pero las vacunas no lo que se puso el dinero fue para crear las fábricas para producirlas ante la incertidumbre de que si funcionaban o no iba a ser un dinero perdido y en el momento en que las vacunas fueron aprobadas por una agencia reguladora como la FDA al día siguiente estaban saliendo a que se pusieran en las gentes esa es otra enseñanza también que nos puede permitir hacer muchas cosas tenemos en el camino una serie de vacunas olvidando la pandemia increíblemente importantes y necesitamos usar esta experiencia para acelerar los procesos sin disminuir la eficiencia la calidad la seguridad y todo lo que tenemos que tener en mano pero esta idea de que tenemos una buena vacuna para tuberculosis y nos tenemos que esperar 10 años para por fin tenerla en uso es algo que realmente hemos probado que no es necesario entonces yo creo que la enseñanza fundamental va a ser para que nos enfoquemos a cómo utilizamos estos productos en una forma diferente cuáles son las nuevas vacunas y de hecho si ustedes vieron las noticias ayer Pfizer empezó a probar su vacuna de RNA para influenza Moderna tiene otros productos ya también en el camino para otras cosas y probablemente tengamos una explosión de este tipo de vacunas en el futuro muy cercano el asunto ahorita para la pandemia en mi opinión son dos cosas una obviamente es el acceso que todavía está muy restringido y que parece ser que la producción va a mejorarse para todas las vacunas que estamos usando más las 3, 4, 5 que se puedan acabar de probar y acabar de aprobar para su uso en los próximos meses y con esto tener la seguridad de que vamos a poder enviar suficientes vacunas ya sea por trato directo o a través de sistemas como COVAX a todos los países que están enfrentando este problema de otra forma como ha dicho el doctor Tedros el director general de la OMS si no estamos todos seguros nadie está seguro y lo vemos claramente en las gráficas que presentaron Cristiana y Celia de como una variante del virus que empezó en la India ahora lo tenemos en todos lados en una forma explosiva es un virus que se transmite más es un virus que es capaz de vivir de una forma diferente y es un virus que nos ha cambiado el esquema completo aún de gentes ya vacunadas entonces nos estamos enfrentando un enemigo que todavía no acabamos de conocer y que no tenemos seguridad de que no vaya a salir de la mu a la omega de las variantes y acabemos en un problema igual hay gentes que esperamos que no suceda porque después de la experiencia de Delta viendo la vacunación y sobre todo viendo el número de infectados que en algunos lugares sobre todo en África y de América Latina y del sudeste asiático es muy alto podemos entonces pensar que vamos a tener un mayor control del virus a través del proceso de la vacunación creo que en ese sentido lo que es importante es que sigamos en un proceso de compartir la vacuna en una forma que sea eficaz y con toda sinceridad el que un país regale 100 millones de dosis o 3 millones de dosis eso no nos resuelve el problema el problema tiene que ser cómo se distribuyen esas dosis a dónde van y cómo se usan es impresionante saber que en un país vacunas que ya estaban por caducarse acabaron yéndose a la basura en vez de enviarse a otro lugar simplemente porque el país no estaba interesado en hacer el papeleo y las compañías tampoco estaban interesadas en hacer los programas para ver lo de la habilidad etcétera etcétera y entonces eso que pudiera haber salvado de la muerte algunas gentes en algún lugar se acabó yéndose a donde no le sirve a nadie esas son las cosas que realmente consideramos que no sean posibles y finalmente algo en lo que hemos insistido en el grupo que manda ya las vacunas en la fase final de COVAX es que los países estén preparados para recibirlas y allí se ha sido muy importante ver cómo vacunas que requieren de una forma para mantenerse diferente o más costosa han logrado encontrar la forma de hacerlo para poder también recibirlas y países que no tienen esa posibilidad han dicho simplemente esas vacunas no las podemos recibir porque no las vamos a utilizar y entonces necesitamos esperarnos a que haya otras en ese sentido yo creo que ese sistema de entrenamiento de preparación de ayuda que un país necesita para tener un programa exitoso de vacunación una vez que lleguen los productos es tan importante como el que llegue la vacuna porque de otra forma entonces es una pérdida de algo que debía estar sirviendo que al final de cuentas no se utiliza por la falta de un programa adecuado y si puedo referirme un dato es impresionante que un país que tiene ocho mil centros ocho mil centros para dar vacunas al que quiera incluyendo gente que ni siquiera es de ese país y que llegue y se vacuna no llegue al sesenta por ciento de su población vacunada con dos dosis hasta la fecha eso muestra que no es acceso a las vacunas es el programa de vacunación que tienes que tener en pleno y la aceptación que tiene ese producto y como convenciste a tu población de que la necesita para que tenga éxito y yo creo que eso es en lo que sí debemos de trabajar más y obviamente la Organización Panamericana la Organización Mundial de Salud la Organización Panamericana de Salud en nuestro caso han ayudado mucho a que esos programas existan en todos los países para que puedan en un momento dado tener el uso adecuado los productos que van llegando yo allí dejaría tu contestación y le pasaría la pelota a Cristiana y a Celia si quieren hacer un comentario ¿Puedo añadir? Por supuesto Adelante Sí, claro la pregunta es para todos Bueno yo totalmente de acuerdo a todo que Alejandro mencionó yo quisiera añadir algunas ideas respecto a los aprendizajes en esta línea de raciocinio y lo de raciocinio de Alejandro yo creo que dos cosas que tenemos como aprendizaje que tenemos que mejorar como aprendizajes para pandemias futuras o para emergencias de salud pública futuras son la infraestructura y ahí infraestructura del sector productivo de salud para minimizar las inequidades de capacidad de producción también no solo la cuestión de acceso pero que está totalmente relacionado es la autosuficiencia de producción y la capacidad productiva no solo de vacunas para todos los insumos del sector salud testes diagnósticos vacunas que esto se demostró una ¿cómo se llama? En español cuello de botella muy importante en esta pandemia y esto requiere inversión requiere un plan a largo plazo claro que sin una estrategia de 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 país no una estrategia política y y esto es algo difícil de construir y muy muy importante la otra cuestión que quisiera reforzar son los procesos y esto mencionó un poco Alejandro yo creo que la importancia de la organización mundial de la salud de instituciones y de acciones apolíticas y basadas esencialmente en el aspecto técnico relacionado a detección al monitoreo a las intervenciones y recomendaciones técnicas son fundamentales en todas las épocas pero sobre todo en épocas de pandemia y de emergencia de salud pública y en este sentido así como la organización de las naciones unidas surgió luego de una crisis internacional tremenda que fue la segunda guerra mundial nosotros tenemos ya las naciones unidas tenemos ya la organización mundial de la salud pero ya como ya se está ocurriendo una revisitación una restitución para intentar que sea lo menos político y lo menos liado o lo menos linked o relacionado a presiones políticas a presiones económicas y que tenga la más alta soberanía e independencia técnica posible en todas las etapas de este proceso y yo creo que es el reto y es la propuesta de la organización mundial de la salud pero claro que después de este aprendizaje siempre hay cositas que se pueden identificar que funcionaron mejor o peor y que se puede apoyar y reforzar siempre la importancia de una formación continuada de recursos humanos en todos los niveles en nivel local en nivel país en nivel internacional como mencionó Alejandro la ejecución de vacunación de diagnóstico de todo el proceso es local hay que tener gente no solo recomendaciones de qué hacer cuándo hacer pero hay que hay que tener gente para hacer para saber hacerlo desde las actividades de inmunización hasta todo el monitor vigilancia reloquipaje todo esto entonces la formación continuada de recursos humanos yo creo que sale como una un entendimiento de la sociedad de los stakeholders de los parceros de gobiernos de instituciones de algo fundamentalmente necesario que sea priorizado y que sea reforzado en el futuro pero desde ya esto quería añadir gracias muchas gracias Celia estás muteada tengo poco que añadir después de la extensa este discusión que ha tenido Alejandro y Cristiana que estoy totalmente de acuerdo con ellos y quisiera quizá nada más enfatizar algunos puntos como lo que decía Cristiana que es la posibilidad de ser autosuficientes en la producción por región sabemos que no todos los países van a poder establecer esta producción porque realmente no lo necesitan para sí mismos son demasiado pequeños o su economía no se los permite pero quizá por región deberíamos tener esas alianzas que nos permitan establecer esta suficiencia para todos lo que se requiere para una respuesta de estas crisis sanitarias pero quisiera englobarlo en que las lecciones aprendidas no solo debemos utilizarla para la crisis sanitaria sino que tenemos que hacer una muy buena autocrítica para decir que de todo esto que hemos aprendido empieza desde la estabilidad sanitaria o sea que tenemos que recomponer para poder responder mejor durante esta habilidad sanitaria para todos los días y que tenemos que tener para poder expandernos y poder ser suficientes para la respuesta de una crisis sanitaria casi todos los modelos de preparación y respuesta aunque hablan mucho de planeación para la preparación y respuesta son demasiado reactivos es decir van conforme el momento y no le entran al detalle de que la planeación debe pensar en varios escenarios y qué voy a hacer si se sucede el A el B o el C y hasta dónde tengo que llegar y esto también lleva a que esto no que debe quedar y debe quedar muy claro que esto no queda nada más en el sector salud ni para la atención médica ni para la prevención que es salud pública esto es intersectorial y tienen que entrar todos los diferentes ámbitos de gobierno incluyendo la población la sociedad civil y aquí es donde viene uno de los aspectos más importantes que es la comunicación de riesgo todos hablamos de la comunicación de riesgo pero comunicar un riesgo es un arte realmente y es un arte que no todos hemos desarrollado como debe de ser verdaderamente entonces es muy problemático saber comunicar y a veces cometemos errores de comunicar inadecuadamente y entonces viene otro obstáculo grandísimo que es la confusión la ambigüedad particularmente en momentos de incertidumbre y de angustia de la población entonces ganan aquellos que tienen el negacionismo u otras cosas que son problemas muy serios para poder implementar todas las medidas de mitigación y control incluyendo la de vacunación entonces todo eso está integrado en procesos muy muy importantes que tienen que pensarse en detalle desde antes para saber cómo implementarlos excelente Celia muchísimas gracias ¿alguno tiene alguna pregunta que quiera agregar o algún comentario desde el aprendizaje sobre este tema? si son tímidos los pueden poner en el chat y ahí lo vemos si yo tengo una pregunta a lo que acabas de decir el problema de estos planes es que requieren dinero gente etcétera que esté listo para que en un momento se utilice y puede ser que no se utilice en 20 años todo lo que se había programado después de la epidemia de H1N1 y de otra serie de cosas se dejó de hacer porque ya no vino una segunda y el SARS y el MERS no dieron una pandemia como esta entonces el problema es cómo se hace y tú mencionabas los planes de apoyo para desastres que tiene por ejemplo el ejército mexicano y esos están muy implementados y muy bien puestos y muy guardados a largo tiempo pero esa planeación no existe fuera de eso sobre todo con los cambios de gobierno que va habiendo en nuestros países y que en un momento dado van siendo otro tipo de ideologías otro tipo de políticas entonces ¿cómo aseguramos o cómo piensas tú que podemos asegurar el que estas cosas se pongan en una forma que realmente nos hagan ser más proactivos que reactivos y creo que Verónica Alicia Gómez tiene una pregunta también yo creo que esto se ha discutido mucho Alejandro y precisamente derivado de la respuesta de bomberos o de ejércitos en el mundo ha salido lo que es la respuesta por en comando de incidentes o sea que suena muy a policía bomberos pero es que te organiza de tal manera que no necesariamente tienes que tener personal contratado para todas y una de las cosas que requieres sino lo que requieres es entrenamiento vamos a ponerlo por cajitas son boxes entonces tú tienes ¿qué pasa si yo tengo este escenario 1? ¿a quién llamo? y puede estar en otro sitio ya trabajando simple y sencillamente reorientas funciones para que estos se pongan a trabajar y al mismo tiempo saber en dónde está tu fuente de posibles nuevos empleados y a esos tienes que entrenarlos ante posibles escenarios para que se incorporen a esta fuerza digo el CDC lo tiene muy claro en este sistema que trabajan de comando de incidentes la agencia de salud pública de Canadá también lo tiene muy claro y esto fue después de SARS-1 por ejemplo Canadá es mucho más nuevo entonces esto lo han trabajado muchísimo y eso creo que es lo que nos falta por ejemplo yo hablo honestamente en México teníamos planes de preparación y respuesta enfocados a influenza pero en todos estos planes que están extensos son enunciativos o sea no se derivan manuales de procedimientos estandarizados que te permitan cómo ir de A a B de B a C de C a D etcétera etcétera y yo creo que eso es una lección que aprendimos desde influenza sin embargo no la ejercitamos para enfrentar la situación algunas cosas mejoraron pues la capacidad diagnóstica que es limitada pero que creció mucho en calidad y en y en y en poder tener diagnósticos secuencias genomas y cosas pero el país es muy grande o sea necesitamos también niveles de que esto no solo se quede en los niveles federales sino que quien tiene que operar también lo infraestructure en esta forma de pirámide creo que eso es una de las lecciones que lo vemos lo vemos lo vemos luego no lo implementamos cuando lo necesitamos sí Verónica vos tenés una pregunta ¿no? Sí sí vemos yo creo que las tres charlas no han hecho una radiografía de América Latina han hecho una resonancia magnética de América Latina ahora hemos visto perfecto entonces bajo estas circunstancias y bajo la evidencia que están presentando ahorita en los países más industrializados sobre la necesidad real de una tercera dosis sobre todo para las personas adultas que creo que en toda América Latina fueron las que mejor respondieron a la vacuna o sea fueron las primeras que llegaron que realmente se han querido estar vacunando ¿cómo ven ustedes la posibilidad para América Latina de realmente apoyar a estas personas de la tercera edad con su inmunos en esencia que fueron los primeros que pudieron vacunarse y que probablemente sí hay evidencia de que necesiten una tercera dosis pero bajo todas estas circunstancias que ustedes bien presentaron de posibilidad de dar vacunas ante la cantidad de vacunas que tenemos y la falta de vacunación que nos hace todavía a las poblaciones más jóvenes con gusto les damos un preámbulo de lo que se va a discutir en Sage la primera semana de octubre y que el grupo donde están Celia y Cristiana han estado trabajando casi día y noche para poder llegar a una conclusión toda la información que tenemos hasta ahorita sobre cómo disminuye la inmunidad de acuerdo a edad y de acuerdo al tipo de vacunas usadas con toda sinceridad no muestra que haya necesidad de vacunar a todos con una tercera dosis ni aún a los mayores de 65 años esa es una decisión basada en unos cuantos datos que probablemente tengan algún significado pero que no llegan a mostrar ni aún con la circulación de una variante con alta transmisibilidad como delta que esto sea necesario esto lo revisaron el grupo de 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 cómo se llama de investigación y desarrollo el research and development group de la OMS y de hecho se publicó hace una semana en el Lancet con todo un razonamiento que incluye como autores en el trabajo a gente que trabaja en agencias reguladoras como la FDA y etcétera entonces en quién vemos nosotros la necesidad de un refuerzo ante la forma como las vacunas se ha visto que mantienen un proceso de inmunidad en los individuos y es fundamentalmente en aquellos que tienen su sistema inmune comprometido entonces aquí sí los que tienen un cáncer los que son HIV positivos pero tienen menos de 200 células CD4 los que tienen un problema de tipo de disminución que están bajo tratamiento que les disminuye la inmunidad o sea toda una lista de gente que en un momento dado se ha mostrado eso en los adolescentes se ha mostrado que existe una serie de problemas en aquellos que tienen trastornos mentales ese es el grupo de gentes que nosotros consideramos que sí está justificado darles una dosis más de cualquiera de las vacunas que han recibido el otro grupo que es diferente y donde tenemos menos información pero también información clara sobre todo derivada de nuestra parte del mundo son países que han estado utilizando las vacunas inactivadas y estos son los productos fundamentalmente producidos en la China las dos vacunas que hemos precalificado en la OMS y hecho recomendaciones en Sage muestran que después de la segunda dosis existe un proceso de disminución de la inmunidad que llega a niveles donde sí se ve la necesidad de dar una tercera dosis ahora esto puede ser la necesidad de que para que estén inmunizados las gentes que reciban esta vacuna lo que se requiera son tres dosis y no dos que sería una cosa diferente de planeación o en este momento la necesidad de un refuerzo para que se vuelva a mantener el nivel de inmunidad y la protección que tienen sobre todo la gente de más de 60 años para evitar que se infecten otra vez se hospitalicen y lleguen amores esos son los dos grupos que vemos nosotros considerando eso y esto abiertamente es una discusión que todavía se está teniendo el día de hoy y cristiana y celia les puede decir que el proceso aún sigue en la fase de llegar pues a una recomendación para que en la primera semana de octubre se discuten y entonces lleguemos ya a una recomendación completa y absoluta que vaya el director general de la OMS para su conocimiento y su aprobación y entonces ya la podamos publicar como la opinión del grupo sin embargo viendo toda esa información y aquí si cristiana y celia me pueden ayudar más creo que esos serían los grupos donde nosotros si vemos la necesidad de una tercera dosis en las condiciones actuales con la producción de vacuna que hay el pensar que ahorita es momento de utilizar una dosis más en los vacunados en vez de utilizar dos dosis en los no vacunados es una contradicción y en ese sentido entonces tenemos que tomar en cuenta cómo protegemos a la población y no al individuo en nuestro continente y hay países que lo están haciendo unos porque han utilizado fundamentalmente las vacunas inactivadas Uruguay Chile etcétera El Salvador decidió también empezar a dar terceras dosis ellos han estado usando también la vacuna inactivada pero también decidieron dar y decidieron dar otras vacunas que no sean la misma etcétera basado en la decisión del presidente de la república porque no hay ninguna base científica con toda sinceridad para hacer una actividad de este tipo entonces el asunto aquí es lo que decía Celia cómo se lo comunicamos a la población qué le decimos y el problema es muy grave porque las agencias de noticias nos ganan en este sentido y antes de que nosotros lleguemos a poder plantear una recomendación fincada en evidencia discutida y analizada ya hubo una discusión previa o se politizó el asunto y entonces ya la gente está esperando que suceda lo que ya les dijeron que se iba a aprobar y cuando eso no se aprueba como ellos quieren o como no se les dijo entonces se causa un problema muy grave de información que hace que la gente esté entonces en duda de qué es lo que tiene que hacer y yo creo que eso es el peligro más grande porque entonces el hecho no es usar las vacunas sino usarlas en una forma que no nos den el mejor resultado posible no sé si Cristiana Celia quieran agregar algo de lo que está haciendo el grupo o de cómo ven ellas de cómo esta discusión gracias Alejandro sí solo un comentario más bueno refuerzar esto que mencionó Alejandro que hemos nos debruzado por todas las evidencias desde desde hace meses incluso y lo que mencionó Alejandro tenemos yo creo que la dificultad es que tenemos incertidumbres y lacunas de conocimiento y las recomendaciones tienen que considerar la 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 actualización y la generación de conocimiento a la medida que se va generándola y entonces no no tenemos como adelantar o antecipar basado en en presupuestos y imaginando bueno qué puede pasar el año que viene entonces hay hay un conocimiento muy claro de cuál es el mejor uso de las vacunas y cuál es la evidencia que apoya o soporta las decisiones y en este sentido es muy claro que tenemos estas evidencias que Alejandro mencionó sin embargo nos resulta curioso que hay muchos países como mencionó Alejandro yo presenté la decisión también tomada por Estados Unidos que han decidido cosas distintas hay presiones sociales hay presiones políticas hay otras presiones internas de cada país que yo creo que sumadas a las las vacunas de conocimiento generan muchas veces en los tomadores de decisión una una no voy a decir que es un desespero pero es una una angustia que muchas veces les hace tomar decisiones no pautadas en las evidencias y lo que no es la mejor utilización de las vacunas y no es la mejor estrategia para minimizar el impacto de la enfermedad en sus propios países entonces dicho esto quiero solo reforzar si no quedó claro que yo presenté primero las evidencias y los sumarios de evidencia y la decisión de Estados Unidos justamente para contrastar qué es que necesitamos y qué es que se a veces considera para reforzar que en Estados Unidos que utilizan dos vacunas prioritariamente de RNA las evidencias es que se cayó un poco la efectividad contra hospitalización pero este poco aún es casi cerca de 80% una protección de 80% para hospitalización justifica una nueva dosis no en mi opinión en nuestra opinión no entonces pero pero esto claro hay circunstancias hay que considerar todo el proceso global hay que considerar las presiones entonces nosotros tenemos el privilegio de hacer las recomendaciones y de poder estar horas y horas de días de días por semana evaluando estas evidencias y hacer las recomendaciones basadas en evidencias y esto es lo que las evidencias nos apuntan en este momento ninguno comprometidos independiente de la vacuna y adultos mayores que han recibido esquemas primarios con vacunas inactivadas esto es que la evidencia nos apunta que tienen si necesidad de una dosis adicional en este momento y el impacto poblacional y de salud pública de esta estrategia va a ser importante y positivo si yo no tengo nada más que agregar solo que enfatizar lo que dijo Alejandro que es muy importante conocer las coberturas de vacunación que tenemos por grupos de edad y por grupos de riesgo en nuestros países del esquema básico de vacunación de los que requieren dos dosis dos dosis antes de pensar en que tenemos que aplicar una tercera dosis a otras poblaciones porque lo hemos vivido aquí en México y Alejandro lo sabe muy bien que lo hemos discutido mucho de que tenemos municipalidades o inclusive grupos de edad que pues no se han completado a pesar de la oferta y saber qué está pasando para incidir en ellos y poder aumentar estas coberturas antes de distraer dosis que se oye feo cuando lo tienes que comunicar a la población para una tercera dosis a otras poblaciones que tienen una alta proporción de cobertura para las formas graves eso es todo lo que quisiera agregar Bueno excelente ya estamos llegando a la a la hora de cierre bueno yo quería agradecerle a cada uno de ustedes por no solamente haber presentado toda esta información toda la evidencia sino también por haber compartido sus opiniones personales creo que en estos momentos lo que más se necesita es que tengamos estos encuentros de discusión basados en evidencia porque ya vemos que todos tenemos las mismas preguntas los mismos interrogantes y desafíos y cuanto más podamos compartir más podamos colaborar pues mejor nos va a ir a todos juntos para luchar contra la pandemia y ojalá que nos quede como aprendizaje esto para el futuro y que nos ayude a construir lo que necesitamos para la próxima pandemia así que bueno muchísimas gracias gracias a todos los que vinieron también escucharon y nos vemos en el próximo webinar organizado por el ADVAT muchísimas gracias 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 muchas gracias 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 gracias